Llenos de alegría, entusiasmo y sentido de pertenencia a patrio, el sector docente del Estado Bolívar se activó en una gran caminata con la intención de mostrar al mundo que en Venezuela se cultiva la paz con formación, cultura y educación. Esta es una demostración de fuerza, de paz, alegría, de unión, en la que nosotros desde estas inmediaciones de la Avenida Libertador estamos demostrando la fuerza magisterial. Los educadores estamos de fiesta y seguimos avanzando en educación. Somos una fuerza que demuestra convicción patriótica, como venezolanos, como maestros, como maestras, convencidas de lo que nos corresponde desde nuestras trincheras, las aulas de clase. Nosotros cerramos este mes entusiasmados, entusiasmados, porque aquí no hay paro. Aquí lo que estamos es celebrando, que nuestro presidente sigue en pie. Con las Maduro te decimos, Venezuela se respeta y aquí están los hijos de Bolívar, los educadores del Estado Bolívar en pie de guerra en este mes aniversario y diciendo la calidad educativa de este país es una de las prioridades del Congreso, el primogénito, la educación, como lo dijo Libertador hace 200 años. Aquí está Maduro tu pueblo, aquí está en la defensa de la soberanía a través de uno de los más importantes papeles, el rol de ser maestro. ¡Maestros y maestras, Venezuela se respeta! Puntualizaron que así como lo planteó el Libertador Simón Bolívar en el discurso del Congreso de Angostura, los maestros y maestras defenderán la educación inclusiva y universal. Desde el Estado Bolívar en la Cámara de Jesús Golindano, Ameilus Embus Mirabal, Óptica Nacional. ¡Suscríbete al canal!